En la celebración del Día Internacional de los Deportes Acuáticos, en Managua se organizó una competencia nacional que tenía como propósito promover la sana recreación y la unión familiar. La verdad me siento bien, con un poco de nervios, pero sé que todo va a pasar y que podré lograr algo mejor en el futuro y llegar a ser internacional. ¿Cuántos años tenés participando? Esta es mi primera competencia, llevo tres meses y medio. Pero la natación es un deporte hermoso, un deporte completo. Que les pueda ayudar en varias partes físicas, también, obviamente, estresarse un poco. Además, para que no pasen todo el día en aparatos tecnológicos y que salgan de su casa a recrearse. Al complejo de piscinas olímpicas, Michelle Richardson llegaron atletas de diferentes zonas del país para ser parte de este encuentro. El día de hoy vemos cómo ha crecido, ha tenido un aumento en lo que es 80 niños el día de hoy participando. En nosotros lo que tenemos que promover el deporte a nivel nacional, internacionalmente, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, con todas las condiciones que todos nosotros tenemos el día de hoy. El encuentro se realizó en varias categorías como pecho, mariposa y dorso. Les informó Oscar Morales.